Bueno muchachos, acá estamos... Un día antes del aniversario de la localidad de Las Palmas Estamos acá en una... En un... En un lugar histórico En un lugar histórico De Puerto Las Palmas Queremos compartir esto con ustedes Amigos del foro Edarma, Merlín Para Marito Arolfo Para los que se perdieron, ¿no? Y a pasarles la invitación que les di, pero bueno Tengo unos amigos acá que Que vinimos a compartir Y ustedes se lo perdieron Pero vamos... Hola Alfredo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá El picadito Picadito Milanesita Milanesita Cuidado, ¿eh? Bueno, vinito Mostra lo que tomamos El blanquito para... ¿Blanquito? Después la ollita La ollita que va marchando Porque vamos a hacer un pique de unas perdicitas Esto es bárbaro Yo quiero para los chicos que hoy No quisieron venir Pero bueno Ellos se los perdieron Y después pasamos acá La parte de cacería Creo que hay acá un amigo No voy a dar el nombre Porque después ustedes me van a caer Casamos una... A ver, ¿qué son estos? Son coloradas ¿Coloradas o perdices? No, coloradas Son seis ¿Seis son? Sí, que agarramos Ah, bueno, bárbaro Alfredito Alfredo se deleita con las milanesas Nomás Como lo llamamos siempre El ecológico Así que ustedes se imaginen Bueno, acá Vamos a ver cómo va a salir esto Mati, esto está bárbaro Ahí están las perdicitas No olvidamos el aceite Pero acá en el monte Conseguimos todo Así que Vinito Vinito por medio ¿A Charo Bolaño? ¿Cómo es la que trabaja? ¿En Zapucay? ¿Pero? ¿Cómo es? Claro ¿La que trabaja con... Con el de... ¿El Zapucay? ¿El Zapucay? ¿El Charo Bolaño? ¿Lo dice? Pero bueno, acá tenemos Al Chespa Algo parecido Un espectáculo Acá soy mi amigo No hacemos nada Bueno, entonces Para los muchachos El foro Fue la aventura Eh... Comparto esto con usted Así como cada domingo Ojo, eh Las martinetas que cazamos Son seis Dos cazó mi amigo Dos cazé yo Y dos cazó Alfredo Estamos en el cupo Estamos en el cupo dos Permitido Permitido por cazador Bueno Mucha suerte Y nos vemos En el próximo evento